¿Qué tal? Bienvenidos hoy a Andrea Bernal, esto es Zoom a la Noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Estados Unidos, cuando esos son los hechos. El presidente Donald Trump inicia la semana enfrentando dos grandes polémicas. Una, por su decisión de volver a permitir que la policía tenga en sus manos material militar. Y la otra, por otorgarle el indulto presidencial al polémico ex-alguacil Joe Arpaio, que afrontaba una condena de hasta seis meses de cárcel tras el hallado culpable de desacato a los tribunales por un caso de discriminación racial. El sheriff Joe es un patriota. El sheriff Joe ama a nuestro país. Él protegió nuestras fronteras y fue tratado injustamente por la administración Obama, especialmente justo antes de una elección, una elección que habría ganado. El debate, ambas polémicas que enfrenta Trump tienen un punto en conexión, el racismo en este caso. Recordemos que la decisión del expresidente Obama de retirarle el equipamiento militar a los policías en el 2015 fue luego de que los uniformados enfrentaran las protestas en Ferguson por la muerte de un joven afroamericano en manos de un policía blanco. Y que Joe Arpaio, quien recibió el perdón presidencial, fue un ícono de la persecución a los migrantes ilegales en Estados Unidos. ¿Qué mensaje entonces sigue enviando el mandatario con estas determinaciones? ¿Podrá en algún momento el presidente Trump desmarcarse de estas controversias en el tema racial en las que parece que siempre está envuelto? Hoy vamos a discutirlo. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar del perdón presidencial que le otorgó el presidente Donald Trump al polémico sheriff Joe Arpaio, lo que le ha producido críticas incluso desde la misma bancada republicana. Porque a través de un comunicado la Casa Blanca informó sobre el primer indulto que ofreció el mandatario desde que asumió el poder. Mandatario Trump concede indulto presidencial a Joe Arpaio, antiguo sheriff de Maricopa. El alguacil Joe Arpaio tiene 85 años y tras más de 50 años de admirable servicio a la nación, es un candidato digno de un perdón presidencial. La vida y carrera de Arpaio que comenzó a los 18 años cuando se hizo voluntario del ejército al principio de la guerra de Corea, encarna al servicio público desinteresado. Y por más de 20 años Joe Arpaio fue reconocido por su mano dura con los inmigrantes indocumentados. Recordamos al sheriff que llegó a su carro tras ganar las elecciones en 1992 y desde ese momento fue reelecto cada cuatro años hasta el 2016. Durante ese tiempo creó la ciudad de Las Carpas, recordamos una cárcel donde los reos cumplen sus condenas a libre y se aportan las temperaturas del desierto de Arizona. Y entre otras acciones, Arpaio ordenaba a sus agentes revisar a conductores solo por su aspecto racial, según las denuncias. Detenían a personas por la simple sospecha, según también lo que la oposición o los grupos de inmigrantes denunciaban, denunciaban que fueran indocumentados y los desentregaban a las autoridades migratorias. Y este tipo de determinaciones llevó a la justicia en el 2011 a ordenarle a Arpaio a abandonar ese tipo de medidas. Sin embargo, el polémico sheriff no acató las órdenes. Y no fue sino hasta el 2015 cuando una jueza abrió oficialmente un caso en su contra del que fue hallado culpable en julio del 2017 por desobedecer las órdenes de la justicia. Y justamente estaba a la espera de una condena que podría ser de hasta seis meses de cárcel. La sentencia iba a ser anunciada este próximo 5 de octubre. La orden fue ratificada días después por el mandatario estadounidense, quien calificó a Arpaio como un patriota, que fue tratado injustamente por la administración de Obama. El sheriff Joe es un patriota. El sheriff Joe ama a nuestro país. Él protegió nuestras fronteras y fue tratado injustamente por la administración Obama, especialmente justo antes de una elección, una elección que habría ganado. Hizo un gran trabajo para la gente de Arizona, muy contundente en temas fronterizos y respecto a la inmigración ilegal. La gente de Arizona que realmente lo conoce mejor estaría de acuerdo conmigo. Conociendo lo anterior, quiero invitarlos a responder a nuestros televidentes en la cuenta arroba NTN24Z. La siguiente pregunta de esta primera parte del programa, donde vamos a hablar de ese perdón del presidente Trump a Arpaio. ¿Usted qué opina de esa medida, de esa absolución, de ese indulto del presidente Donald Trump al sheriff? Bajo el hashtag de hoy, ZoomTrump, los invito a participar. Adolfo Franco, desde Washington, nos acompaña, es artega republicano. Adolfo, siempre un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Igual, gracias Andrea, encantado de estar con ustedes. ¿Era un indulto, era un perdón que se tenía que dar? Adolfo, bienvenido. Bueno, gracias Andrea, de nuevo. Yo creo que la decisión del presidente fue la decisión correcta. Yo he seguido este caso hace mucho tiempo. Yo tuve el placer de conocer al Aguasil Arpaio hace unos años, y el presidente de la televisión precisamente con él. Yo sé que es una persona totalmente comprometida a cumplir con las leyes de Estados Unidos. Lo hizo por más de veintitantos años, reelegido, como Aguasil, en el condado de Maricopa, en Arizona. Y hizo solamente una cosa, mal hecha, según sus críticos, es cumplir con las leyes de nuestro país. Las personas que han ingresado a nuestro país ilegalmente, y hay que decirlo así, cuando uno dice, Andrea, indocumentado, parece que están perdidos los documentos. Son personas que han entrado a nuestro país ilegalmente, y él estaba cumpliendo con la ley de nuestro país. Es la ley de Estados Unidos, y lo hizo por muchísimo tiempo. Ahora, los cargos contra él, y fue muy perseguido por la administración del presidente Obama, por razones políticas, tienen que ver con el supuesto perfil racial que se estaba aplicando en estos casos. La realidad es la siguiente, las personas latinas en un estado de Camarizona, entre ellos me incluyo yo, son las personas que son lo más probable las personas que han ingresado ilegalmente entre las personas que no han cumplido con las leyes de nuestro país en términos de los controles migratorios. Así que estaba solamente haciendo lo que hace la patrulla fronteriza, lo que hacen los oficiales de aduana de Estados Unidos. Cualquiera que haya venido a través de América Latina entiende eso perfectamente bien, entrar a Estados Unidos, que se hace muchas preguntas, y también hay que examinar a las personas como es debido. Así que, en concreto, ha cumplido con la ley, fue perseguido. Y, por último, el presidente tiene el poder ejecutivo para perdonar a cualquiera en cualquier momento. Así que, en todo sentido, esto yo creo que ha sido una decisión correcta y, francamente, popular en el estado de Arizona. Robert Valencia nos acompaña también, el ex colaborador de Global Voices America, periodista desde Nueva York, que está con nosotros. Robert, bienvenido y gracias por acompañarnos. Le preguntaba a Adolfo si era un perdón, un indulto que se tenía que haber dado. Me encantaría su opinión. Bienvenido. Buenas noches, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que el perdón que le dio el presidente Donald Trump bajo Joe Arpaio tiene un poco de contradicción. Mientras que él busca propugnar un sistema criminal en Estados Unidos, pues el haber dado el indulto a Joe Arpaio contradice precisamente ese punto, esa instancia, porque se sabe muy bien los delitos que se le estaban imputando al señor Arpaio, la violación flagrante a los derechos civiles, porque independientemente si la persona es indocumentada o no, estamos hablando que son seres humanos que merecen todo el respeto y que merecen ese trato humano del cual él careció con estos campos que parecían campos de concentración en su condado, en el condado. Y obviamente, pues como lo dice el invitado, sí, el presidente tiene derecho a perdonar a quien sea, independientemente de lo que esté ocurriendo en el momento, pero me parece que esto, como lo escuchamos al comienzo de la edición, pues tanto personas de la izquierda como de la derecha criticaron esta posición, porque es claramente político. Trump prácticamente ya está haciendo campaña para su segundo término y obviamente hace valer su posición de presidente para dar perdón a estas personas con el fin de adquirir puntos políticos y obviamente pues también lo hizo en momentos críticos, por ejemplo, el perdón que le dio a Arpaio, pues se hizo en medio de que el país estaba a la expectativa de lo que iba a ocurrir con el huracán Harvey en el estado de Texas y Luisiana y obviamente aprovechó este momento de distracción, entre comillas, para darle el indulto al señor Arpaio, sabiendo que le iba a valer críticas aún también en momentos en que el país todavía está tratando de resarcir lo que vio en Charlottesville. Y eso también refuerza la idea de que Trump no tiene, digamos, el mínimo respeto por las leyes, pero no solamente por eso, sino que también el hecho de darle el indulto a Arpaio valida el punto de los supremacistas blancos que protestaron o que fueron a hacer su marcha en Charlottesville. Así que todo compagina de cierta forma y obviamente pues no deja muy bien parado al presidente Trump en ese aspecto. Adolfo, quizás es el tema de siempre, pero el presidente Trump termina en este caso cuando se habla de si se debate si Estados Unidos tiene un presidente racista o no, si apoya a estas supremacías blancas, termina el presidente adoptando una posición que quizás, por supuesto, no es la posición de todos los americanos y estando en un lugar que para algunos es una minoría. En este caso, lo que dice Robert, me gustaría que lo analizaras, cuando dice que termina validando un poco a los supremacistas blancos y lo sucedido en Charlottesville. Bueno, el problema es el siguiente, para responder al invitado, a Robert, el problema es ese siguiente, si el presidente Trump va a tomar decisiones que sean populares con las personas que votaron en contra de él, pues entonces el presidente Trump no está cumpliendo con sus promesas. Así que yo creo que lo que ha dicho desde el principio, que no iba a ser un presidente convencional, que no iba a ser un presidente que iba a ser lo que es políticamente, como se dice aquí en este país, correcto, que iba a hablar por mucha gente que no ha tenido voz hasta muy poco, personas que han sido excluidas de Washington, D.C. Ahora, así que en ese sentido, Donald Trump no se va a comportar como Hillary Clinton, y el pueblo norteamericano eligió a Donald Trump, no a Hillary Clinton, sabiendo que esta era la postura del presidente Trump. Pero yo lo veo curioso que el invitado me diga, y comparto este punto de vista, que ha hecho lo que es popular, que está en plena campaña. Pues es una decisión tan increíblemente mala o incorrecta, pues hay un reconocimiento por el invitado que es popular, y efectivamente, yo creo que no solamente en Arizona, pero a través de muchos sectores de nuestro país es popular. Ahora, han tratado de ligar todo con lo que sucedió en Charlottesville, que el presidente ha condenado, y ha dicho que no es correcto. Ahí cabe la pregunta para Robert. ¿Popular para quién, Robert? Es popular para sus seguidores. Pero para Estados Unidos como tal, para el resto, ¿es popular? Para la mayoría. Correcto. No, es popular, obviamente, es popular para su base. Obviamente, él no quiere dañar esa base, que prácticamente fue la base que lo llevó al poder. Es decir, en el momento en que a él se le confrontó y se le dijo, bueno, ¿qué opina usted de lo que estamos viendo en Charlottesville? Y él dijo, bueno, es que ambas partes hay gente buena y hay gente mala, pero prácticamente hizo esta falsa equivalencia entre personas que están propugnando por un país que obviamente está muy marcado, dividido racialmente, pero trató de hacer esta equivalencia en personas que están tratando de defender los derechos civiles y personas que simplemente creen que su identidad blanca está siendo vulnerada por otros grupos que han sido históricamente desfavorecidos en Estados Unidos. Y esto le ha valido críticas tanto por parte de algunos integrantes del Partido Republicano y personas del Partido de la Derecha. Yo creo que el invitado dice que el presidente no va a ser un presidente ortodoxo, pero me parece que no se puede hacer una apología a lo que ha hecho el presidente Trump. Puede que él no sea político y ha sido como llegó a la Casa Blanca, pero hay que entender un poco las maneras, hay que entender también el gran problema racial que enfrenta Estados Unidos que no ha logrado enfrentar por muchísimo tiempo, donde todavía y lamentablemente existe esa división en todos los aspectos, en cuanto a ingreso económico, representación política, el hecho de que los afroamericanos todavía enfrentan problemas de brutalidad racial. Que eso fue precisamente lo que se estaba tratando de demostrar, de que todavía no existen esas diferencias raciales en Estados Unidos. Y bueno, decir que el presidente no está en campaña, bueno, es también faltar a la verdad, porque obviamente él ha hecho estas convenciones y estas congregaciones en distintas partes del país, porque yo creo que el presidente Trump todavía sigue tratando de demostrarle al país que él no es un presidente legítimo, sigue todavía en Twitter hablando de que él ganó más de 300 colegios de votos electorales, de colegio electoral, porque es un presidente que teme no ser un presidente visto como un presidente legítimo. Ese es el problema. Y yo creo que con el indulto que le dio a Joe Arballo, pues lamentablemente el presidente Trump sigue pensando que está por encima de la ley, que él es una persona autoritaria, de la misma forma en la que Joe Arballo fue autoritario dentro del condado de Maricopa. O sea que prácticamente tanto Trump como Joe Arballo son cada cual. Y ya vamos a hablar de eso, de cómo aporta Arballo en su condado, y algunos que dicen que no es el más duro, sino más bien el más politizado. Pero quiero que revisemos algunas declaraciones del presidente Trump cuando defiende su decisión de indultar al exjefe de la policía, Joe Arballo, a quien lo señaló de realizar un gran trabajo respecto a la inmigración ilegal. El sheriff Joe es un patriota. El sheriff Joe ama a nuestro país. Él protegió nuestras fronteras y fue tratado injustamente por la administración Obama, especialmente justo antes de una elección, una elección que habría ganado. Hizo un gran trabajo para la gente de Arizona, muy contundente en temas fronterizos y respecto a la inmigración ilegal. La gente de Arizona que realmente lo conoce mejor estaría de acuerdo conmigo. Saludo también hoy a Mariano de Alba, él es abogado experto en derecho internacional. Mariano, un gusto tenerlo en el programa. Bienvenidos. Sin duda, Trump es un hombre polémico. Todas las semanas, los días, nos sorprende con una noticia. Y hoy, por supuesto, hay dos enmarcadas en este tema de si Estados Unidos tiene un presidente racista o no. Y con este tipo de decisiones, ¿qué pretende, qué busca el presidente Trump cuando pone de esa forma el dedo en la llaga? Bueno, Andrea, yo creo que efectivamente lo que está buscando Donald Trump es, como decía tu otro invitado, fortalecer a su base, ¿no? Y él sabe y conoce que esa base, o dentro de esa base, hay muchas personas que efectivamente también coinciden con su visión en que hay un exceso de inmigración en Estados Unidos y que están de acuerdo con la manera en la cual se comportó durante muchísimos años el sheriff Yobar Payo. Una manera muy estricta de ejercer las leyes y también una persona que ha demostrado y admitido que se valía de la aplicación de las leyes para resaltar o para humillar en cierto sentido no solamente a inmigrantes, sino especialmente a inmigrantes latinos, que son la mayoría de los que hay en Arizona. Adolfo, frente a eso, hablemos un poco más de esas posiciones de Yobar Payo que fueron tan polémicas, porque hay quienes dicen que era el sheriff más duro, pero otros que dicen que no era el más duro, sino el más politizado, y al que hacía lo que a él le parecía, sin seguir ningún tipo de ley. Bueno, yo no lo veo así. Yo seguí eso muy de cerca, viajé varias veces a Arizona. Yo creo que era, yo comparto algo rápidamente que se dijo, que estaba cumpliendo estrictamente con la ley. Me parece eso a mí positivo. Por supuesto que fue muy positivo mucho tiempo, muy elegido muchísimas veces por la mayoría de las personas en el condado de Maracosva. Pese a toda la manera que fue perseguido, francamente, por la administración y el Departamento de Justicia bajo el presidente Obama para desacreditarlo de toda la manera posible. Así que una persona que esté cumpliendo con las leyes, el problema con los invitados son dos cosas. Pidieron las elecciones. Por supuesto que todo político responde a una base, y no es una base racista. Yo creo que uno no puede decir que todo el mundo que votó por Donald Trump en todos los estados, en Wisconsin, en Michigan, etc., que son racistas. El problema es que, claro, que tiene un punto de vista. Bernie Sanders o Hillary Clinton también estarían apoyando a su, entre comillas, base. No puede uno pretender que ahora las posiciones de Donald Trump sean iguales que las personas más de izquierda de nuestro país, como Bernie Sanders. Lo cierto es que Donald Trump es una persona que viene de Nueva York. Su hija es convertida en judaísmo, judía, claro que su yerno, judío. Hablar de que esta persona es un racista, un nazi, es una cosa tan absurda que yo creo que entrar en estas conversaciones, yo creo que es perder el tiempo. Él tiene el poder para hacer lo que hizo, sin discusión. Si el pueblo lo quiere rechazar en el 2020, pues entonces veremos lo que sucede en ese momento. Otros presidentes han perdonado o han dado indulto a personas que han cometido unos crímenes horribles, como hizo el presidente Obama con Oscar López Rivera de Puerto Rico, una persona que es un terrorista, personas que han hecho barbaridades, como Mark Rich, vendiendo secretos a Irán, también perdonado por el presidente Clinton. Jessica Manning, que también divulgó información sensible, perdonada también por el presidente Obama. Comparar a estas personas que son horribles, han matado gente, terroristas, perdonados por presidentes demócratas. Yo no vi a los invitados, oh, tan preocupados por lo que significa esto. Así que este caso, yo creo que el presidente tiene razón. Una persona que ha dedicado su vida entera. Y por último, quiero que los invitados sepan que el Aguacil Arpaio promovió a más latinos que cualquier otro Aguacil en el estado de Arizona y bajo su mandato hizo más para policías hispanos dentro de su autoridad que cualquier otro Aguacil en el estado. Eso es reconocido por las personas latinas que trabajaron por él. Así que decir que él y el presidente, por cumplir con las leyes en nuestro país, son racistas, eso no tiene ningún mérito. Mariano, ¿tiene comparación un poco los otros ejemplos que nos está dando Adolfo? Porque también hay quienes decían, bueno, fue igual y tiene toda la potestad de hacerlo como lo hizo Obama, incluso decían con Manning. Es decir, ¿por qué tanto escándalo que se haga este tipo de indulto cuando cada presidente lo hace en su presidencia, en su punto? ¿O la coyuntura es la que pesa, Mariano? Fíjate, Andrea, aquí hay varios detalles que hay que señalar. Primero, pues yo creo que nadie puede poner en duda la facultad, el poder que tenía Donald Trump de otorgar el indulto. Ahora, este sí es un caso distinto a otros indultos. ¿Por qué? Porque el sheriff Arpaio desconoció la razón por la cual él estaba siendo juzgado e iba a ser condenado en el mes de octubre, es que el sheriff Arpaio, que tanto se regodea o dice que él cumple mucho las leyes o cumple estrictamente las leyes, el sheriff Arpaio desconoció la decisión de un tribunal estadounidense que le ordenó parar la discriminación en contra de los latinos en el estado de Arizona. Y por eso él iba a ser condenado en octubre, pero ya no lo va a hacer porque ha sido indultado. Entonces, pues, por un lado se nos dice que el sheriff Arpaio es un ejemplo del cumplimiento de la ley, pero cuando llegó un tribunal y le ordenó que dejara de hacer algo, él mismo ha admitido que él no cumplió con esa orden y por eso iba a ser condenado. Y luego hay un segundo punto, que es el tema de que efectivamente si uno se pone a investigar las conductas del sheriff Arpaio, hay unas conductas que son preocupantes, ¿no? Y el hecho de que Donald Trump tenga el poder de indultarlo no significa que el resto de la sociedad tiene que permanecer callado y no puede cuestionar esa decisión. Y un evento muy específico que yo recuerdo es el sheriff Arpaio visitando una cárcel de mujeres en el estado de Arizona y las mujeres decían, un grupo de mujeres decían que la comida no era tan mala y el sheriff Arpaio se molestó y decía que ellas tenían que decir que la comida era malísima porque si no, si ellas decían que la comida era medianamente buena, eso lo dejaba muy mal a él como policía. Entonces, estamos ante un caso que efectivamente nadie cuestiona el poder de Donald Trump de indultarlo, pero que sí envía simbólicamente un mensaje que es preocupante. Y como decía tu otro invitado, pues esto viene apenas días después de los eventos de Charlottesville. Entonces, estamos ante una situación que es legal, pero es preocupante desde el punto de vista político. Ya va, Adolfo. Ya le doy la palabra, Adolfo, que tengo que hacer una pausa que quiere replicar lo que ha dicho Mariano. En segundos, Adolfo. Revisamos opiniones de nuestros alivientes, arroba en ETN 24 Zoom. El presidente Clinton perdonó a Mark Rich, acusado de crímenes que se remontaban a décadas, incluyendo comprar ilegalmente petróleo de Irán, mientras este país tenía 53 rehenes estadounidenses. Fue perdonado después de que su esposa donó cientos de miles de dólares a los Clinton. También perdonó a Susan Rosenberg, acusada como parte de un robo a un banco que provocó la muerte de un guardia y dos policías. La anterior administración indultó a Chelsea Manning por hacer algo tan horrible como filtrar documentos de seguridad nacional a Wikileaks. En cambio, el alguacil Joe es un héroe, protegió nuestras fronteras, fue elegido muchas veces y yo lo apoyo. Tras conocerse la noticia del indulto de escenas de organizaciones y políticos a nivel nacional, incluso la cúpula de los republicanos rechazaron la medida del mandatario estadounidense. En relación con el perdón a Arpaio, habría preferido que el presidente hubiera respetado el proceso judicial y dejado que siguiera su curso. El presidente de la Cámara no está de acuerdo con la decisión. Los funcionarios de policía tienen la especial responsabilidad de respetar los derechos de todos en Estados Unidos. No deberíamos dejar que nadie crea que esa responsabilidad queda mermada por este perdón. El presidente tiene la autoridad para conceder este perdón, pero hacerlo en este momento sacaba su reclamo por el respeto del Estado de Derecho, ya que el señor Arpaio no ha mostrado remordimientos por sus acciones. Veamos de varios senadores, también estaba John McCain haciendo su comentario respecto a lo sucedido, y le doy la palabra a Adolfo frente a lo que decía Mariano. Adolfo. Bueno, rápidamente sobre la crítica republicana que acaban de mostrar ustedes aquí correctamente, estaban criticando de cómo, cuándo se dio el indulto. Es decir, que en este momento que querían que el proceso siguiera adelante, que eso se puede discutir, que hubiese sido preferible. No la decisión que tomó el presidente, pero el proceso. Hay una gran diferencia. Pero lo curioso es esto, que durante todos los comentarios, yo no he dicho a nadie en este programa comentar, sobre los indultos que otorgaron los presidentes anteriores. Entre ellos, Susan Rosenberg, que es una terrorista. Eso es horrible. Como acabo de comentar, Oscar López Rivera, que es una persona que mató a gente. Y eso, yo no veo la gran preocupación en este programa por eso. Yo creo que eso es muchísimo más grave que la comida que se la estaba dando alguien en una cárcel, cuando estaban legalmente, todas esas personas legalmente presas y detenidas. Así que hay una gran diferencia, como estamos hablando de otros presidentes, entre ellos donantes que fueron perdonados por el presidente Clinton en su campaña, que cometieron barbaridades y perdieron la vida a gente. Y esas personas fueron, entre comillas, perdonadas. Así que eso yo creo que es un punto importante para ponerlo en contexto de que esto pasa, pero la diferencia es que el caso de Arpaio es un caso menor en comparación a los crímenes que se han cometido otras personas en el pasado. Por último, tiene razón el invitado. Claro que se puede criticar. Esto es una democracia. Y veremos si la mayoría del pueblo va a responder sí o no en las próximas elecciones. Ese es el proceso democrático. Pero trate de convertir esto, aunque esto, uno puede tener su punto de vista, de que el presidente de alguna manera hizo algo que contradice sus valores, que él siempre apoyó algo así al Arpaio durante la campaña, y la política de fortalecer la frontera y detener a personas ilegales y que participen los municipios en esos esfuerzos. Así que en el contexto de esto, me parece que lo correcto para el presidente, si no sería un gran hipócrita el presidente, es tomar este paso que francamente es perdonar a alguien, y eso yo lo reconozco. Pero para eso existe este poder, por esa razón. Si no, ¿para qué hablar en este programa? Por supuesto que tuvo una dificultad legal y el presidente tomó la decisión correcta, consistente con sus políticas y su visión para este país. Robert, los indultos usualmente, no lo pongo en generalización, pero usualmente se hacen cuando los presidentes salen del poder. Supongo que tienen un mensaje detrás que es para que no haya luego complicaciones durante el periodo, no se hable de una interferencia en la justicia. Podemos, como decía alguno de los senadores, incluso republicanos, que hubiera sido preferible que hubiera dejado el presidente, que la justicia hiciera su trabajo, porque aquí podría sumársele que alguien pudiera, o se podría mostrar a un presidente que está metiendo las manos en la justicia, interfiriendo con los dictámenes de la justicia. Robert. Exactamente, yo creo que esa es la crítica que se le está haciendo. Bueno, creo que es mi turno de hablar, disculpa el caballero, creo que habló el tiempo suficiente. Andrea, lo que yo estoy tratando, lo que se está tratando de analizar aquí es, sí, totalmente de acuerdo. Han habido incluso perdones que comparado con el perdón que le otorgó el señor Donald Trump a Arpario, pues obviamente palidece frente a otros, incluso más atroces. El invitado hace bien en hacer memoria selectiva, obviamente, porque trata de defender al señor Trump, pero él también se le olvida de algunos presidentes republicanos, como el caso del señor George W. Bush, que le otorgó el perdón a Scooter Levy, quien fue consejero del vicepresidente Cheney y que había sido señalado por perjuria y por obstrucción por haber mentido a una declaración, de unas conversaciones, haber mentido, le haberle metido a unos reporteros sobre la actividad de un operativo de la CIA como era Valerie Plaine. Eso es gravísimo también. Así que todos los presidentes, no todos los presidentes, algunos presidentes, han dado indulto a personajes controversiales, no solamente demócratas, sino también republicanos, que eso también quede muy claro. Y volvemos al mismo punto. El caso de que el señor Arpario ha sido indultado en medio de una marcada tensión racial, pues no viene bien. Eso es una falta de tacto político. El hecho de que el presidente Trump no sea político no indica que no deba ejercer su posición como servidor público, como debe ser. Yo creo que esa es una de las cosas que también los republicanos o los conservadores también fallan en ese aspecto. Que por el hecho de no tener experiencia se le debe acolitar o se le debe permitir ese tipo de acciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del señor Paul Ryan y en el caso de Mitch McConnell, quien anteriormente decía, bueno, no tiene experiencia, hay que respetarle, hay que permitirle estas acciones, porque él todavía necesita empaparse del tema de la política. Así que me parece que no debe ser un momento para ser permisivos en la forma en la que el presidente Trump ha manejado esta situación. Pero sí, yo creo que si concordamos en algo aquí los tres que estamos participando en esta conversación, es que hay otros presidentes que han hecho indultos a otras personas que incluso pueden ser peor. Pero una cosa que también es muy importante, Andrea, es mencionar, decir que otras personas han cometido crímenes atroces y comparar al señor Arpaio como una santa paloma, por decirlo de una forma, pues tampoco está bien, porque no me parece que aunque hay personas que hayan cruzado de forma ilegal, como él dice, la frontera, no deben de ponerse bajo capos de concentración al lado de personas que tienen un nivel de criminalidad mucho más alto, donde hayan niños y donde hayan familias puestos con personas que han cometido crímenes aún peores, como asesinatos, como violaciones, como robos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está el problema, la deshumanización de los inmigrantes en Estados Unidos en cabeza del señor Joe Arpaio y eso es algo que no se puede permitir y eso es algo que me parece que es importante subrayar en esta conversación. Hacemos otra pausa en Zoom a la noticia en arroba netl24 zoom, otras opiniones de nuestros televidentes con el hashtag de hoy zoomtron. ¿Usted qué opina del perdón que dio el presidente de Donald Trump a Joe Arpaio? La noticia. En este programa vamos a tratar dos polémicas sin duda alguna que quizás lo hemos planteado tienen una misma coyuntura y es ese debate en Estados Unidos sobre si el país tiene un presidente racista, sobre si Donald Trump es racista. La segunda polémica de esta semana es que el mandatario revocó una orden ejecutiva de su predecesor Barack Obama en el 2015 que limitaba el equipamiento militar a la policía y bajo el título Restauración del Acceso a Recursos y Equipos de Salvamento para las Fuerzas de Seguridad Estatales Locales y Tribales Trump emitió una orden ejecutiva que revierte la implementada por Barack Obama. El programa provee a departamentos policiales locales equipo militar excedente dentro de los que se encuentran uniformes de camuflaje chalecos, antibalas escudos antimotines armas de alto calibre e incluso lanzagranadas pese a temores de que eso agrave las tensiones cuando se presentan manifestaciones y por eso es que Obama tomó esa decisión en ese entonces. La orden anula las limitaciones emitidas por el entonces presidente Obama luego de la indignación pública generada por el uso del equipo militar durante las protestas en Ferguson en Missouri tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown de 18 años a manos de un agente blanco. En aquel momento la policía respondió con material antidisturbios y desplegó gases lacrimógenos perros y vehículos blindados llegando incluso a apuntar con rifles de asalto a los manifestantes. Mariano para el presidente Obama era una militarización de la policía y que estaba llevando a un extremo de violación de los derechos humanos a la policía y por eso toma esta decisión. El reversar o frenar esa decisión del presidente de Obama ¿en qué aporta en estos momentos, Mariano? Bueno, creo que efectivamente estamos ante una decisión nuevamente polémica y que envía otra señal más de la política que está promoviendo Trump desde la Casa Blanca, una política de control férreo de la ciudadanía, de las manifestaciones y bueno, recordemos que Estados Unidos es un país con una historia de manifestaciones multitudinarias en la lucha por los derechos y bueno, yo sí pienso que esta medida, esta revocación de la orden ejecutiva que había emitido Obama es preocupante porque creo que está clarísimo que ahorrarle lanzagranadas, bayonetas y otros equipos militares a la policía pues aumenta el riesgo de que esos equipos terminen siendo utilizados para fines indebidos y por lo tanto que se concreten mayores violaciones a los derechos humanos. Entonces, me imagino que la justificación de la administración Trump es que ellos creen más en una mano dura con respecto a los manifestantes o a las personas que se vean inmersas en actividades criminales. Eso es algo que es muy subjetivo. Yo tendría más a pensar que es preferible tener mucho cuidado porque pues muchas veces vemos casos de abusos policiales y lo hemos visto durante los últimos años donde además eso ha sido utilizado con un trasfondo racial. Entonces, yo creo que es una decisión equivocada más sobre todo si tomamos en cuenta el ambiente que está en este momento Estados Unidos donde venimos de unos eventos en Charlottesville y vemos cada vez más mayores manifestaciones o mayores enfrentamientos por el tema racial. En ese entonces Adolfo Obama prohibió proveer lanzadores de granadas, bayonetas, vehículos blindados de rastreo, aviones y vehículos armados, armas de fuego y munición de calibre 50 o mayor a la policía. El problema son los armamentos o el problema también es la forma en que la policía utiliza estos armamentos. Bueno, el problema es darle a la policía los equipos y la protección necesaria. El invitado acaba de preguntar ¿por qué lo hizo? Bueno, lo hizo a solicitud de la orden paternal de la policía. El presidente se llama Chuck Courtney en inglés y fue a solicitud de las autoridades. Si uno hace un sondeo de las personas que tienen que defender a todos los ciudadanos de Estados Unidos, pues la propia policía ha solicitado estos armamentos. Algo que precisamente empezó en el año 90 bajo administraciones demócratas y republicanas y ha dado muchos resultados. El presidente fue presentado con dos estudios independientes que han mostrado que estos equipos han salvado por lo menos a dos policías en casos de motines que es lo que estamos viendo ahora en California y en otros sitios y fue a consecuencia de eso que el presidente tomó la correcta decisión de regresar a la política en este país de casi 25 años de aportarle lo que son equipos que ya no son utilizados por el ejército y que sirven para controlar no solamente motines y disturbios pero también para compartir el terrorismo. El mejor ejemplo Andrea fue en San Verde Nido en el caso que tenemos con este caso de terrorista doméstico fueron utilizados estos armamentos contra lo que en ese momento estábamos sospechando que era un ataque terrorista y francamente estaba inspirado por ISIS. Así que en ese caso y en otros casos también tiene que ver con pandillas en este país pandillas que están súper bien armadas mucho más tienen muchísimos equipos que no tiene la policía tienen precisamente estas mismas armas y el policía va a llegar con un revólver cuando tienen amatalladoras y otro tipo de equipo. Así que es muy fácil sentarnos aquí todos nosotros pero yo quisiera preguntar a los invitados si ellos estarían dispuestos a entrar sin estos armamentos en zonas de este país donde son zonas de guerra francamente donde hay que ir con vehículos y otro tipo de protección que solamente utiliza el ejército. Así que es muy fácil sentarse aquí y hablar de esas cosas cuando están reservadas para francamente situaciones dramáticas necesarias y le repito a solicitud de la policía que el presidente ha tomado esta decisión y basado en estudios dos estudios independientes que yo he revisado que se fueron proporcionados solicitados por el presidente y revisados por el departamento de justicia antes de emitir esta orden. Robert frente a eso la policía criticó mucho al presidente Barack Obama dividió esas opiniones frente a la decisión que tomaba el presidente Obama y pues hoy por supuesto aplauden al presidente Trump por la ayuda que según eso la policía necesitaba en los Estados Unidos aunque es polémica insisto en lo mismo es válido es decir en momentos como estos los que vive Estados Unidos los que vive el mundo entero para la decisión de Obama fue desproteger a la policía bueno a mí me parece que yo no sé si tanto como desproteger a la policía yo creo que precisamente como tocaba de mencionar los incidentes de Ferguson en Missouri pues dieron a entender de que la policía había una sobre militarización sobre la población decir que la policía está desprotegida frente a la población civil pues a mí me parece que es un exabrupto yo no he visto o por lo menos yo sigo sin entender por qué la necesidad de un ciudadano por ejemplo de tener una AK-47 me parece que es innecesario volvemos al mismo tema del control de las armas es decir todo ciudadano tiene derecho a tener un salvoconducto de un arma siempre y cuando esté en sus facultades mentales y que si sea para defensa personal está bien pero no con el fin de militarizarse yo creo que Estados Unidos pues lamentablemente parece que tiene una fascinación por la militarización y por las armas y que ya es un tema que también ya lo conocemos a mí me parece que a tu pregunta el problema no es tanto la militarización sino cómo la policía aborda el tema comunitario y ahí es donde la policía está fallando es evidente y eso es algo que la lo que la administración Trump no ha logrado entender es que se necesita de la colaboración de la ciudadanía para que la policía ejerza su trabajo de forma normal un ejemplo clarísimo es por ejemplo el hecho de que Trump quiere quitar el financiamiento de ciudades santuarias es importante estas ciudades estas ciudades santuarias en el tema de migración por ejemplo porque la policía puede trabajar con la comunidad porque la comunidad hasta cierto grado no se va a sentir amenazada por la policía y va a poder colaborar en temas de criminalidad dentro de las ciudades lamentablemente el presidente Trump como dice el invitado pues él no va a ser hipócrita en sus promesas bueno primero que las promesas de Donald Trump fueron totalmente traídas de los cabellos y es una falta de entendimiento de la comunidad en algunas partes de Estados Unidos es la forma por ejemplo en la que Trump ha caricaturizado a Chicago como si fuera una zona de guerra cuando Chicago no está ni siquiera en el top 10 de las ciudades más violentas de Estados Unidos sin embargo usó a Chicago como su caballo de batalla diciendo que era que tenía un incremento de homicidios del más del 100% lo cual es totalmente falso así que yo creo que el problema aquí es no solamente la militarización de la policía que cree que usando tanques de guerra como si estuviera en Siria va a controlar o va a mejorar la imagen que tiene dentro de la población el problema en sí es que hay cuerpos policiales que no están entrenados para trabajar con comunidades particularmente comunidades desfavorecidas comunidades de color y ahí es donde existe esa disyuntiva que el presidente Trump no ha logrado abordar de forma efectiva Adolfo es que son tantos los temas mezclados aquí que es muy difícil contestar pero yo voy a contestar el tema de este programa y las preguntas estas son las palabras de la policía hablando por el presidente del orden paternal de policía la previa administración que es la administración del presidente Obama estaba más preocupada por la imagen de nosotros y no nuestra seguridad y nos abandonó esas son las palabras y tienen que leer los amigos los dos informes independientes de que esta política anterior resultó positiva en todo sentido bajo demócratas como Bill Clinton y George Bush ahora lo que Trump este comentario que Trump no ha logrado entender que Trump no ha hecho esto lo otro ¿dónde estuvo Barack Obama por ocho años? ¿Una cueva? este problema hace mucho tiempo el presidente llegó al poder y hemos visto que la policía que no usa tanques mi amigo son equipos para protección antimotines es lo que están utilizando que la policía estaba reclamando que necesitaba esta cosa para combatir lo que sí son zonas de guerra donde ustedes seguramente que nunca han estado en nuestras ciudades donde hay pandillas donde hay motines donde hay un descontrol así que si eso es esa fue la respuesta del presidente una cosa totalmente correcta que hacer y una manera totalmente desconectado Barack Obama de la realidad de lo que son las personas que están defendiendo diariamente a la mayoría de las personas que están tratando de vivir pacíficamente en este país quitarle las armas a la policía sería un gran gran error y yo quitarle las armas estas que son necesarias sofisticadas para combatir esas personas que están utilizando las mismas armas y entre ellos terroristas y pandilleros así que el presidente no estuvo no solamente correcto pero ya ahora porque ya en el momento que la policía había dicho que ya estamos en un punto donde no podían en ciudades como Berkeley en California controlar a estos incendios y estos motines que supuestamente sugieren por protesta cuando son cosas bien organizadas por personas que quieren cometir una violencia y un desorden público Mariano en estos momentos donde los números del presidente Trump pues son complejos por no decir algunos dicen que van en caída otros dicen que está rompiendo su propio récord otros dicen que son pues lo lógico frente a un gobierno polémico sí con decisiones complejas en estos momentos donde hay que hacer las cosas en Estados Unidos ¿qué costo tiene lo que el presidente Trump está haciendo cuando él dice que gobierna para todos y unos dicen pero para quienes está gobernando Mariano bueno yo creo que efectivamente toda cualquier decisión que está tomando el presidente Donald Trump como es normal pues con cualquier otro presidente es evaluada de forma crítica por la opinión pública y creo que esta decisión no se trata de desproteger a la policía obviamente yo diría que la inmensa mayoría o prácticamente la totalidad de las personas en Estados Unidos quieren que haya una policía que esté protegida que esté preparada que esté bien equipada para responder a las situaciones a la violencia a las pandillas como decía pero obviamente hay preocupación hay preocupación porque lo sabemos lo hemos visto reciente de abusos policiales y yo pregunto o la pregunta que yo me hago es que muchas veces se anuncia con mucha efusividad esta medida de otorgar equipamiento militar a la policía en Estados Unidos cuando todavía no se ha completado por ejemplo medidas que se han conversado como obligar a todos los policías a tener una cámara que grave sus actividades para que obviamente haya mayor control otras medidas que pudieron haber sido anunciadas en paralelo con esta orden es reforzar el entrenamiento en control de manifestaciones públicas a la policía el entrenamiento en protección a los derechos humanos porque efectivamente Estados Unidos es una democracia y Estados Unidos creo que en eso hay consenso entre todos los que estamos invitados aquí es un país que busca sobre todo también proteger los derechos humanos entonces se trata de un balance no se trata de dejar a la policía desprotegida pero tampoco se trata de darle herramientas a la policía que puedan dar lugar a abusos cosa que todos sabemos o conocemos que es posible y luego pues sí Andrea adelante discúlpame no tengo más tiempo tengo que ir a otra pausa comercial vamos terminando y ya volvemos ya regresamos con Zoom a la noticia Zoom a la noticia Adolfo Franco Robert Valencia Mariano de Alba un gusto haberlos tenido en el programa muchas gracias como siempre gracias por su tiempo soy Andrea Bernano nos vemos mañana con otros temas de debate ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video.